¿Cuál es el problema? Es que el hígado graso es silencioso. Nosotros no sabemos que tenemos hígado graso, porque no se nos aumenta el tamaño del abdomen, no nos duele el hígado, porque el hígado no duele, duele la cárcel. El hígado graso que realmente es un asunto de no creer. ¿Cómo gente flaca, gente realmente que esté en un estado físico, puede tener hígado graso? Claro, hay algo bastante interesante. Primero, en el hígado graso, hay un hígado graso que es no alcohólico y un hígado graso alcohólico. Primero tenemos que saber un poco acerca del hígado, es un órgano bastante voluminoso, quizás el más pesado, más grande a nivel de lo que es el organismo. ¿Y por qué? Porque desarrolla muchas funciones. Si usted se da cuenta, todo pasa a través de lo que es el hígado, los carbohidratos en la síntesis, los lípidos que son las grasas, lo que es también las proteínas. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el hígado? Aparte de detoxificar el organismo, también produce proteínas y también almacena vitaminas. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Pero hay algo bastante interesante en lo que usted dice. O sea, no necesariamente el sobrepeso solamente o la diabetes puede producir hígado graso, también la puede producir el alcohol o ciertos medicamentos que las personas toman. A veces toman acetaminofén, paracetamol sin control, corticoides sin control, diclofenaco, me duele algo y tomo diclofenaco tres veces al día mucho tiempo o cada vez que lo necesito lo tomo. Son medicamentos, inclusive ciertos quimioterápicos, tamoxifeno, etcétera, y medicación que puede producir inflamación de lo que es el hígado. Entonces, si usted, por ejemplo, puede ser delgado, pero puede tener una dieta rica en grasas o en triglicéridos, y esos triglicéridos son los que se acumulan en el hígado. No necesariamente la grasa que se acumula toda va a ser dañina, pero no solamente el que se acumule, sino que produzca inflamación. Es decir, lo que llamamos esteato hepatitis o inflamación de lo que es el hepatocito. Entonces, si usted es delgado, pero dice, bueno, yo hago ejercicio, pero me voy a comer esta dieta que es rica en grasas solamente, para no subir de peso. Entonces, puede toxificar su hígado porque es rica en colesterol y triglicéridos. Si usted es delgado, pero es hipertenso porque recibió esa herencia de sus padres y aparte come grasas, también puede desarrollar hígado graso. O si usted es delgado y toma alcohol, toma más de 40 o 60 cc de alcohol diario, ¿cuál es el tipo de alcohol que puede hacer más daño? Puede ser precisamente el tipo de lo que es la cerveza, que se metaboliza junto con glucosa. Puede también, lo que hace más daño también son los que tienen más cantidad de alcohol, por ejemplo, el tequila. Toman shots de tequila, dos, tres diarios, y eso puede desembocar también inflamación del hígado por el colo. Entonces, no solamente es el sobrepeso, pero claro, obviamente el sobrepeso es lo que llamamos actualmente síndrome metabólico, que es la unión de que el sobrepeso más los triglicéridos altos, más lo que es la resistencia insulina. La resistencia insulina es como una prediabetes. Entonces, ¿cómo lo detecta? Generalmente, las personas que se hacen exámenes, glucosa en ayuno, no se las mide la glucosa, pero no se miden los exámenes colaterales de glucosa, que es hemoglobina glicosilada, el loma, que es homeostasis de la insulina, y lo que es la insulina propiamente medirse en el ensayo. Midiendo estos cuatro parámetros, se sabe si usted tiene resistencia o prediabetes. Y por otro lado, las personas no se hacen generalmente exámenes de hígado o dicen, bueno, me hago un eco, pero no me hago las enzimas hepáticas, que son GOT, GPT, LDH, gamma GT. Con esas enzimas, si usted las tiene elevadas, a pesar de ser delgado, ya usted está produciendo una inflamación del hígado. Y ya puede orientarse hacia hacerse una ecografía en ese momento. Y la ecografía le va a indicar inflamación o grasa en su hígado. Y ahí podemos diagnosticar el hígado graso. El hígado graso no se diagnostica muchas veces solamente por exámenes de laboratorio, sino se visualiza en el eco. En una forma se ve blanco, etcétera. Y ahí se dice, dice el hígado graso grado 1, 2, 3, etcétera. ¿Y qué relación tiene con la cirrosis, doctor? ¿Hígado graso puede ser consecutivamente una cirrosis? Claro, aquí hay una cuestión muy importante. El hígado como tal es quizás el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse en una forma importante, a veces casi totalmente. Pero, ¿qué pasa cuando usted le resta oxigenación a las células del hígado que son capaces de regenerarse? Al restar la oxigenación, esas células se dañan y al dañarse, se necrosan algunas de ellas y comienzan a producirse fibrosis, o también llamadas cicatrización del hígado. Entonces, si al principio es poco, esas células que se cambian por células de cicatrización, bueno, pero ya cuando comienza a ser un porcentaje importante, entonces, ¿qué pasa? El tejido, en vez de ser un tejido funcional, se reemplaza por tejido de cicatrización. Y ese tejido de cicatrización no cumple ninguna función. Entonces, cada vez le va arrestando la función normal del hígado y va a reemplazarse por este, el cual no se puede regenerar. Entonces, y el hígado queda dañado, a pesar de que se considera que si usted, por ejemplo, es una persona que toma, que toma alcohol, ¿verdad? Y ha estado tomando consecutivamente, digamos, cuatro semanas. Entonces, usted necesitará dejar de tomar seis meses para poderse recuperar de haber tomado bastante durante esas cuatro semanas. Es decir, usted tiene que darle el espacio al hígado para que se pueda regenerar. Inclusive, las cirrosis, como usted lo menciona, las cirrosis leves, se pueden revertir. Es decir, sabiendo, claro, cuál es la causa de esas cirrosis leves. Si es alcohólica o si no es alcohólica. Porque hay personas que dicen, nunca he tomado yo en mi vida, pero sin embargo tengo cirrosis. Entonces, ahí viene la causa genética, viene el hecho de que tiene síndrome metabólico, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene dieta rica en grasas, etcétera, o que no metaboliza adecuadamente a través de lo que es el hígado todas las sustancias grasas. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. El hígado, como tal, tiene oxigenación. Tiene oxigenación por parte de la arteria hepática y tiene oxigenación por parte de la porta, que es otra de las arterias, en este caso vena, que transporta sangre oxigenada en los intestinos al hígado. Es decir, todo se metaboliza en el hígado. Y el alcohol, como tal, 90% del alcohol que nosotros tomamos se metaboliza en el hígado. Por eso es que se elimina, pero quedan las sustancias tóxicas que son del alcohol. Y quedan por más tiempo ahí, por un tiempo más o menos importante. Y ahí es que viene usted, cuando dice, comienza a fallar mi hígado, ¿qué me comienza a fallar? Comienza a fallar el hecho de producir factores de población. Por eso podemos sangrar en cualquier momento. Comienza a fallar el hecho de la destoxificación de las proteínas. Y ahí es la sustancia que se llama amonio, que se elimina en la orina a través de urea, y no se puede filtrar bien. Entonces ese amonio va al organismo y nos toxifica y nos hace estar desorientados, nos hace tener lagunas, o no olvidarnos de las cosas, al tener ese amonio elevado, y puede producir hasta lo que es coma, coma hepático. Entonces todo esto de aquí hay que tener laxantes por ir eliminando ese amonio, etcétera. Pero bueno, eso ya es un tiempo ya más mayor de que se producen las heces. ¿De tener laxantes de qué habla, doctor? ¿De qué tipo de laxantes? Lactulosa, por ejemplo, que es un laxante que le permite sacar ese amonio del organismo y eliminarlo a través de lo que son las heces, y se destoxifique el organismo. Se lo toma por vio oral y también se hacen enemas de lo que es lactulosa. Pero bueno, eso ya sería algo bastante ya más... O sea, todos los lactantes se intoxican el hígado, por decirlo de alguna manera. Sí, pero cuando usted tiene ya esta sustancia tóxica que se llama amonio, nosotros para llegar a ese punto tenemos que ya tener un hígado bastante dañado, es decir, más del 40% del hígado dañado para que pueda haber esa presencia de amonio o también pueda haber sangrado. Y aparte de eso, el hecho de aumentar también la presión de lo que es esta avena porta hace que se aumente la presión en todo lo que son los diferentes vasos que están en el esófago y se produce aumento del tamaño de las várices en general, del tracto digestivo. Se aumentan las várices en el esófago y se pueden romper y hay sangrados. Y ahí es que usted escucha esos sangrados por hemorragia digestiva alta, por hemorragia digestiva baja, que es la melena. Es decir, son complicaciones que ya vienen posterior a cirrosis, pero para llegar a esto tenemos primero que identificar cuándo una persona tiene hígado graso y cuándo puede llegar a ser cirrótica. Miren la pregunta del público, cuando se detecta hígado graso tipo 1, o sea, la primera fase que no está tan dañado, ¿es posible dejar de tenerlo con tratamientos? Por supuesto que sí, se puede dar tratamiento, tanto lo que es por bioral, como qué es lo que se comienza a hacer. Se comienza a cambiar su alimentación, en vez de tener carbohidratos, lo que es tantos carbohidratos y tantas grasas, y lo que son las grasas procesadas, por ejemplo, la mantequilla, lo que es la manteca, o lo que son ya alimentos procesados, se comienza a comer alimentos naturales, es decir, frutas picadas, lo que son vegetales, lo que es pescado, lo que es pollo, especialmente el salmón, y lo que es frutas en general, es decir, todos esos alimentos, se cambian lo que es su alimentación, y hay algo muy importante, miren, en relación al peso, si usted pierde, por ejemplo, 3% del peso, corporal suyo, comienza ya a cambiar lo que es el hígado graso, en extensión de lo que es la grasa, porcentaje, si usted tiene 5%, comienza a desinflamarse el hígado, si pierde 5% de su peso, y si pierde 10%, inclusive si usted tiene una cirrosis leve, se puede revertir, es decir, el peso es muy importante, y el hacer ejercicio, o sea, no solamente tener dietas, sino hacer ejercicio, porque así va quemando las calorías excesivas, que las dan los carbohidratos, el problema aquí en Ecuador, usted puede ser delgado, pero puede gustar el arroz con menestra, que el bolón, que el tigrillo, etcétera, y al hacer, por ejemplo, un bolón, se está golpeando el plátano, y se lo está descomponiendo de su estructura natural, como tal, y al fríerlo mucho más, todo lo que se fría en aceite, se descompone lo que es su estructura, y hace más daño, por eso es que se recomienda tomar aceite de oliva, o aceites naturales para lo que es la cocina, o sea, para preparar los alimentos. O un plátano, un plátano verde asado, sería mucho más digerible, ¿no? Claro, que frito, o esas verdes que los ponen en sancochadas, que los ponen en agua, es mucho más natural que freírlos, y descomponerse de estructura interna, en lo que es el plátano, y deriven cualquier otra cosa, menos los nutrientes que tiene ese plátano, al freírlos, y así cualquier tipo de alimento, por ejemplo, la carne, o recordemos que el hígado produce colesterol, mientras más alimentos grasos usted le ingresen, va a subir más los niveles de colesterol que produce, y aparte, en cambio, los triglicéridos son los que se van a depositar en el hígado, y producen ese hígado graso. ¿Cuál es el problema? Ajá, sí, dígame, se termina el problema. Sí, ¿cuál es el problema? Es que el hígado graso es silencioso, nosotros no sabemos que tenemos hígado graso, porque no se nos aumenta el tamaño del abdomen, no nos duele el hígado, porque el hígado no duele, duele la cápsula, y además, primero se inflama el hígado, y luego se hace pequeño, cuando ya cambia la estructura de los hepatocitos, y se vuelven nodulares, es decir, hay psiquiatrización y se forman nodulos, en vez de la estructura normal, entonces es silencioso, nosotros tenemos que someternos a exámenes para poder determinar si tenemos o no hígado graso. Doctora, así como usted habla de la lactulosa, que para mí, yo no lo sabía, que es casi milagrosa la lactulosa, pero realmente te la prescriben casi siempre cuando tienes algún problema de estreñimiento, ¿no? Y usted dice que sirve muchísimo cuando el hígado graso está avanzado, cuando tiene, ¿cuál era, qué es lo que tiene? Amonio, puede ser. Claro, cuando se produce, es decir, el hígado, ¿qué es lo que hace? Destoxifica las proteínas y elimina el amonio a través de lo que es urea y la orina. Y al no tener esta, mejor dicho, esta destoxificación del amonio, se acumula a nivel de lo que es la sangre y va a producir lo que llamamos el coma hepático. Entonces, como usted disminuye ese amonio, lo disminuye eliminándolo a través de las heces y lo hace con la lactulosa y con los enemas de lactulosa. Entonces, esa persona siempre va a tener que tener control en ese sentido, tomarse el amonio de sangre y estar continuamente utilizando lo que es la lactulosa. Pero hay otra cosa muy importante del hígado. ¿Qué es lo que hace el hígado en relación al azúcar? El hígado, si usted tiene mucha azúcar, se comió un almuerzo muy grande y se subieron los niveles de azúcar. ¿Qué es lo que hace el hígado? Capta esa azúcar de la sangre y la ingresa en forma de glucógeno. Lo almacena ahí. Pero lo almacena hasta cierto punto, un 10% del peso de lo que es ese hígado y después ya tiene que almacenarlo en ácidos grasos y ahí es que viene que las personas aumentan su nivel de abdomen o su curvatura o su cintura en sí. Entonces, la cintura es algo muy importante también que hay que bajar aparte de lo que es la alimentación y lo que es rico en carbohidratos, lo que es rico en glucosa. Todos los extremos son malos. Ni azúcar en extremo, ni sal en extremo. Porque la sal, usted lo hincha, o sea, lo retiene lo que es líquido. Claro. Doctor, ¿en qué momento el hígado ya no tiene reversión? Ya se fregó ese hígado. O sea, ¿se lo puede clasificar en tipos? O sea, hígado graso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y cuál es el que ya no tiene reversión. ¿Cómo usted lo clasificaría? Claro. Lo que pasa es que también otra de las causas de esa cirrosis es la hepatitis B y la hepatitis C. Claro. Pero eso está tan bien. Pero ¿en qué momento? En hígado graso, digamos, una persona que no ha tenido hepatitis B, no ha tenido hepatitis C, y que no es alcohólica. Ya, es arriba de los 50. Malos hábitos alimenticios. Claro. Cuando ya hay una afectación arriba del 60%, en primer lugar, de lo que es el hígado. Segundo, hay daño, lo que es el hepatocito, como se demuestra, con los nódulos, que se forman o visualizando el tejido ya de cicatrización, que es propiamente la fibrosis de lo que es ese hígado. Y tercero, la persona comienza a perder peso. Y aparte de eso, bueno, ahí sí tiene algo de dolor a nivel del área abdominal. Y aparte, bueno, aparte que usted pueda visualizar, una ecografía es algo básico, pero realmente la tomografía y la resonancia son las que pueden medir ya lo que es la ciencia cierta, lo que es el nivel de cicatrización que puede tener un hígado, o el nivel de nódulos que presenta. Y aparte de eso, hay un examen en nuestro medio, que es un buen examen que le dice un porcentaje aproximado de lo que está en funcionamiento, lo que es su hígado o lo que está afectado. Es un examen que se llama fibro test en sangre. Y puede medir, pero claro, si vamos al hecho de visualización como tal, tomografía y resonancia, y ya el último método que ya diagnostica propiamente el daño de su hígado, ya sería una biose, porque ella lo puede clasificar como está de necrótico, como está de dañado su hígado, y sabe si ya tiene o no tiene reversión al realizar el tratamiento. Doctor, ya para finalizar, doctor, cuénteme, ¿hay alguna hierbita que limpia el hígado? No sé, el perejil, no sé, la cola de caballo, bueno, eso es más para los riñones. ¿Hay algún, no sé, algún monte, alguna comida, alguna fruta, alguna legumbre? Sí, el efecto de la rúcula. La rúcula es una de ellas, tenemos el llantén también. Y sabe algo muy interesante, que la silimarina, que está en muchas de las cápsulas que son para prevención del hígado, viene de una hierba también. ¿Cuál? Que se la, no sé exactamente ahorita el nombre, pero viene de una hierba, es decir, es de origen natural. Y hay algo muy importante, algo que sí lo sabemos, que viene de las uvas, viene de la cubierta de las uvas, que es el resveratrol. Ese resveratrol como tal, el medicamento ya hecho sintético a nivel de lo que es cápsula, le ayuda mucho, no solamente a prevención de este hígado graso que se complique, sino que le ayuda a mejorar la parte inmunológica de ese hígado. Porque no solamente tiene funciones de síntesis, de cortinas, de factores de población, de detoxificación de los alimentos, y creación de la bilis, que es lo que va a hacer limpieza a nivel de lo que es intestino, y también la limpieza linfática. Sino que también esta silimarina le va a ayudar, perdón, el resveratrol, le va a ayudar a potencializar esa parte inmunológica del hígado, y lo cual nos va a prevenir que nos tengamos las enfermedades de tipo bacteriano u otro tipo de enfermedades, porque también el hígado detoxifica las bacterias, detoxifica los virus y detoxifica muchas de las enfermedades que pasan por ahí. Por eso es que cuando usted tiene COVID, también tiene elevación de sí más hepáticas porque pasa el virus a través de ahí y lo detoxifica. Ahora, doctor, es importante que anotemos que también el hígado puede haberse dañado con el COVID, ¿no? Por supuesto, y miren que la mayor parte, yo hice un estudio, y el año pasado en alrededor de 200 pacientes, y de los 200 pacientes, 170 tenían enzimas hepáticas elevadas, que después de un mes revirtieron ya a lo normal, precisamente con la silimarina que yo utilicé y utilicé el resveratrol. Y 30% de estas personas quedaron con 6 meses a 9 meses de afectación hepática, es decir, seguían elevadas, y específicamente seguía elevada también la enzima que lleva o que transporta la bilis, porque la bilis se fabrica en el hígado y se transporta hacia lo que es intestino, que va a afectar esa enzima, y ya después de los 9 meses comenzó a revertir. Es decir, que si usted ha tenido COVID y usted toma alcohol o tiene una dieta rica en grasas, entonces puede hacer más daño a su hígado, y más aún, si usted dice, perfecto, tengo un hígado graso alcohólico porque consuma alcohol todos los días, y a eso usted le añade el sobrepeso, la diabetes, hipertensión, o resistencia a insulina, tiene una combinación que va a llevar mucho más rápido a su hígado a poder desarrollar cirrosis. Doctor, una pregunta, el famoso resveratrol, que no solamente está en las uvas, sino que también se lo consigue en cápsulas, es liposoluble o hidrosoluble, o sea, se va con la orina como la vitamina C o se queda depositado. Ya, lo que es el resveratrol se lo elimina igualmente, pero la ventaja de este resveratrol es que se une a lo que es el hepatocito y puede potencializar la parte inmunológica, es decir, antes de poderse eliminar, va a a realmente potencializar esto y va a servir mucho, no solamente para poder evitar el desarrollo de esta fibrosis o de esta cirrosis, sino que evita mucho el que sea afectado ese hígado, en este caso por el COVID o por hepatitis o por cualquier otra enfermedad viral que afecte lo que es el sistema inmune. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, tengo que finalizar, un abrazo para usted como siempre, gracias por estar con Fuego y también con Mariela TV, un abrazo mi querido doctor. Ya regresamos. Muchas gracias Mariela. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui. y Ceviches